...en Milwaukee por abandonar la escena de un choque fatal, ahora asegura que es inocente y que se declaró culpable para proteger a su hijo. Lo más increíble es por qué decidió decir la verdad. Janet Rodríguez nos acompaña desde Racing en Wisconsin con los detalles. Adelante Janet. Así es, Mari. Ahora padre e hijo podrían intercambiar lugar en este penitenciario a mis espaldas, porque mientras el padre espera ser liberado, el hijo ahora tendrá que empezar a servir una sentencia que logró esquivar más bien durante los últimos dos años gracias a su padre. Juan Silva, padre, estuvo encarcelado un año y medio tras ser sentenciado por un crimen que su hijo, quien lleva el mismo nombre, cometió. Ay, es que lo vi a mi hijo, como lo traía en esposa, no hay que beberlo. En septiembre del 2013, Juan Silva, hijo, atropelló a dos personas tras salir borracho de este bar en Milwaukee. Tras el impacto grabado en esta cámara de seguridad, un hombre murió y una mujer resultó herida. Pero el padre, para proteger al hijo, se entregó a las autoridades alegando que él estaba tras el timón. Silva, padre, fue sentenciado a cinco años en prisión. Él se declaró culpable en el juicio, en la sentencia, y nunca tuvimos sospechas de que fuera lo contrario hasta ahora, dijo el fiscal del condado. La verdad salió a la luz hace unos días. Según familiares, el padre se enteró que su hijo andaba en malos pasos y decidió contar la verdad. Él dijo la verdad. Su hijo dijo la verdad. Un juez ayer desestimó todos los cargos en contra del padre y decidió no presentarle cargos y obstrucción de la ley. En casa de Juan Silva, un amigo de la familia, hoy nos dijo que el padre tuvo que hacer lo necesario para proteger a su familia, pero que ahora se preparan para recibirlo con emociones encontradas. Silva, hijo, por su parte, confesó a las autoridades lo sucedido y será sentenciado la próxima semana. Él como padre y él quiere mucho a sus hijos. ¿Qué podía decir yo? Estaba en la decisión de él. La víctima, que sobrevivió al accidente en un largo mensaje en las redes sociales, expresó su descontento con la situación, diciendo en parte que un padre se supone que le enseña a su hijo el bien del mal y no a fomentar mentiras y engaños. Y dada la singularidad del caso, aún esta tarde se procesa la documentación necesaria para liberar a Juan Silva, padre. José, regreso contigo. Ya, muchísimas gracias.